Bueno, nosotros vamos a hacerles una breve demostración de cómo ustedes entonces, si tienen estudiantes remotamente, más estudiantes en el salón de clases, pueden compartir la pantalla y que ellos vean toda la información que se está proyectando en el salón. ¿Verdad? Regularmente cuando tenemos una reunión sincrónica, compartimos la pantalla de nuestro escritorio, ¿verdad? En este caso, como esta pantalla inteligente tiene otras alternativas como el whiteboard que acaba de explicar en esto y otras funcionalidades, pues vamos a imaginarnos que eso es lo que ustedes quieren, que sus estudiantes vean. Como es al mismo tiempo, tenemos que crear entonces la reunión sincrónica y enviarla a nuestros estudiantes. Así que vamos a conectarnos. Les permiten un segundito, ¿verdad? Para hacer la conexión. Ya previamente, para propósitos de estallar, déjenme moverlo a hacer frente, para no quedar muy cerca, ¿verdad? De la pantalla. Ya previamente nosotros creamos una reunión sincrónica de prueba. Me voy a conectar a Zoom. Y entonces, Janice va a conectar también para que ustedes puedan ver cómo en pantalla se va a ver la información tanto de lo que estoy compartiendo cómo voy a validar la cuenta. Ahora mismo yo me tengo que conectar a Zoom tanto desde aquí como en la aplicación de la pantalla, ¿ok? Déjenme mostrarla por aquí en mi link. Importante. Cuando tenemos aquí la cámara, es importante decirles que esta cámara, ustedes deben tener una en su departamento. Por cada pantalla. Por cada pantalla. Tal vez, ¿verdad? La profesora nos puede dar explicación, ver cómo va a ser ese proceso de préstamo, pero es necesario que si ustedes quieren que sus estudiantes los vean frente a la pantalla, necesitan entonces tenerles una cámara o utilizar la cámara de su computadora, ¿ok? Ahora mismo yo estoy conectándome a la reunión. Cuando me conecto a la reunión tengo que decir que voy a utilizar una cámara externa, no la cámara de mi computadora. Y luego voy a hacer lo propio en la pantalla, ¿ok? Aquí, pues obviamente, vamos a ir al locker. Vamos a buscar la aplicación de Zoom. En caso de que ustedes no tengan la aplicación instalada, es bien importante que revisen, porque tienen que hacerla disponible. Al momento, la versión web no nos está funcionando rápidamente. Me va a pedir que yo me autentique, ¿verdad? Tengo que entrar mis credenciales. Ahora, como en la sesión anterior las había borrado, pues tengo que nuevamente entrarlas. ¿Me permiten un momentito? Vamos a esperar. Ella me identifica. La opción. Vamos a ver si se grabó el password. Ustedes aquí están entrando a su cuenta de Zoom. Van a buscar el evento. Nosotros habíamos creado uno que se llama Práctica Zoom para este propósito. Para este propósito, yo me voy a conectar. Y voy a ver si que lo voy a hacer. Y vamos a apagar los... ¿Vieron? ¿Escucharon eso? Eso, ahí pipa, porque está la computadora... Porque olvidé apagar aquí el volumen. A ustedes le va a pasar lo mismo y tienen que bajar el volumen acá. ¿Ven? Bien, bien importante. Si yo pongo mi volumen aquí para escucharlo, que mi estudiante que está al otro lado me habla. Esto obligatoriamente tiene que estar en centro. Porque si lo vamos a escuchar, si lo vamos a escuchar. Sí, porque estaría doble. Bien, bien importante. Y rapidito, van a poder observar que yo tengo aquí a Liz doblemente conectada, más yo como estudiante. ¿Verdad? Y aquí también, obviamente, lo avisan. ¿Verdad? Que se puede observar todo. Importante que ustedes observen aquí este botoncito de chat, que ustedes ya lo conocen en Zoom. Aquí ustedes van a decidir qué es lo que quieren compartir. El propósito de hacer este proceso es que quieren compartir esta pantalla, ¿verdad? Así que coloqué la opción de Screen. Van a ver que ustedes automáticamente activan la función que quieran mostrar con sus estudiantes. Pueden escoger el whiteboard, pueden escoger cualquiera de las alternativas como aplicaciones que tiene de por sí la pantalla. Ustedes escriben, bien, vamos a marcar por aquí. Y como pueden ver, se supone que lo que Janice les muestra es que están viendo exactamente esta información. Si ustedes quieren que yo me vea, ¿verdad? En la transmisión, pues debo estar de frente a la cámara, ¿verdad? En este caso, para que el estudiante, entonces, pueda sentirse que ustedes están cerca. Porque ese es el propósito. ¿Qué les parece? Importante que sepan que la cámara es prácticamente para que el estudiante vea al profesor y no se sienta que está cogiendo clase solo. Y automáticamente esta cámara tiene a mí. Sí, porque lo pagamos aquí, lo pagamos acá, pero ella lo está escuchando. ¿Ok? Y van a observar que aquí hay una flecha pequeña. Si no nos fijamos bien, parece como si no existiera. Pero ustedes pueden tocar y ahí es que se habilita la función de desactivar el compartir pantalla. Porque de momento lo miramos así y no encontramos qué voy a hacer ahora, ¿verdad? Quiero volver a la reunión virtual. Ustedes marcan aquí y marcan Stop Share. ¿Verdad? Obviamente ahora lo que se está viendo es solamente la proyección de la cámara, se supone. ¿Verdad? Entonces soy yo la que me estoy viendo. Ya yo me estoy compartiendo la pantalla con los estudiantes. Otra cosa bien, bien importante es que cuando terminemos esta reunión virtual, cerremos aquí en la parte superior que ustedes ven allá y también apaguemos en nuestra computadora, ¿verdad? Tenemos que apagar en las dobles cuentas que tenemos abiertas. Eso es sumamente importante también. Y explicarles, previo a cerrar, que ya les da las funciones aquí de More, que ustedes pueden utilizar también los de More y todas otras alternativas que su hijo ofrece. Me parecen un poco escondidas, pero que están ahí disponibles. ¿Verdad? Y aquí cerramos. Cerramos la reunión. Automáticamente volvemos a hacer la información de... Con team. Es prácticamente lo mismo. Yo tengo la reunión creada. Selecciono la reunión y le digo unirme. Vamos a poder observar aquí la cámara. La deben de seleccionar. En principio va a salir automáticamente la de ustedes. Así que en la porquita ustedes van a seleccionar la cámara. Una vez ya esté seleccionada, le vamos a decir unirme y ya automáticamente estoy ponida en la reunión. Al igual que Liz. Entonces, si te fijan, yo lo que hice fue que esta vez no voy a seleccionar esta cámara para darle la opción 2. Así lo van a estudiantes, no? De la misma forma. Si ustedes, suponiendo que la clase es a las 7 de la mañana y no tienen acceso a esta cámara, pues, eh, hay una opción. Usamos la misma de la computadora y lo que hago es que la cámara de la computadora me ve a mí y yo le digo entonces el lado de esta computadora asegurándome de que este esté en... Normalmente vengo aquí, en locker, voy a buscar team. Tiene que ser por medio de la aplicación ninguna de estas funciones, eh, eh, formulario de la web. No está funcionando. Ok. Eh, nos va a aparecer normalmente aquí, ustedes se lo voy a ver con su cuenta. Y vamos a buscar, eh, la reunión. Aquí yo tengo la vía, selecciono práctica. Y me voy a conectar. Voy a apagar aquí. Le digo join. Y aquí van a poder observar nuevamente que ya me conecté. Eh, para yo compartir con mis estudiantes, nuevamente vengo a, a opción de share, al cuadrito con las flechitas. Y me da varias opciones, puedo compartir la pantalla. Y como nosotros estamos directamente en OneDrive y grabamos las presentaciones en OneDrive, pues nos da la opción de share PowerPoint. Y me va a aparecer mi OneDrive o me va a aparecer en las presentaciones recientes que yo he utilizado. En este caso, pues, yo he utilizado anteriormente esta, así que voy a hacer esta mano aquí en etiqueta. Y yo ya tengo mi presentación. Ahora. Si se fijan, aquí ya la tengo, que se ve bastante pequeñita todavía, pero, yo lo que hago es, que vamos a ir a los tres puntitos, para que el estudiante la pueda ver completa. Y le vamos a decir, ocultar vista de moderador. Y el estudiante lo ve así. Y así lo ve. Así lo ve, tal y como lo ven en la pantalla. Porque de lo contrario, así no aparecen todos los slides en la parte de abajo, y hasta las notas personales de ustedes como presentadores. Y eso no es lo que ellos recomiendan. Entonces, si se fijan, están viendo la presentación, más estarían viendo al profesor. Y el estudiante que tenemos aquí está viendo la presentación y lo podemos manejar desde aquí. Una vez terminemos, normal, le digo esto. Y puedo decidir qué otra área quiero proyectar. O también puedo trabajar lo que son los emojis, si quiero compartir lo que son las comunicaciones con los estudiantes. Y cuando ve, las personas están bien conectadas. Una vez terminado, nuevamente le digo. Importante para cerrar cuenta, vengo acá arriba donde dice mi nombre. Y vengo donde dice mi nombre. Lo voy a cerrar y abajo dice cerrar. Bien importante que hagan. Importante, si cierran aquí, que cierren aquí, que no vayan a dejar la luna abierta y entonces díganos algo que no tengan que decir. Para poder observar, en la pantalla, que nos van a salir unos tres puntitos. Y a la misma que nos dice cuántas slides estamos utilizando. En esos tres puntitos, yo le digo, ocultar vistas de moda. Ok. Oculto y llama básicamente, el estudiante ve la presentación y ve a sus compañeros. Así que de esta manera tenemos, atendiendo a los estudiantes que están virtuales, tenemos conexión tanto visual, si hacemos que ellos prendan la cámara, ellos no están viendo, pero también tenemos conexión con los colores de la empresa. Así que es un reto, ¿verdad? Mantener dos escenarios al mismo tiempo. Pero entendemos que de esa manera es funcional. Es funcional. Ustedes no tiran, ¿verdad? Cuando lo practiquen, ¿cómo les va? Ya conocemos varios profesores que lo han hecho y les ha funcionado bien. Lo que tienen que hacer es que la aplicación esté disponible en la pantalla. Tanto de Teams como de Zoom y de Google Meet. ¿Alguna duda, pregunta de todo lo que hemos cubierto en el año y en la de hoy? ¿Y con Google Meet también se puede obtener? Exactamente, igual. Igual. Igualito. Crea el evento y se conecta. ¿Te cuenta que Google Meet ya no va a grabar? No, no. Sí. ¿Y enviaron una... Sí, eso es bien importante. Ya no va a grabar. Pueden hacer la invitación y llevar a cabo la reunión, pero no pueden grabar. No, estoy ya en Meet, con mi cuenta. Este... Voy a crear una reunión. Ya yo entré a Meet porque teníamos la cuenta ya abierta. Lo mismo, si se logrean con una cuenta de usuario en Meet. Tengo la reunión aquí en Meet. Yo lo que hago es igual, la abro en la computadora. Yo lo mismo hago aquí. Segunda. Y me conecto. Le digo jump. Y aquí estamos conectados. Ok. Entonces, en los tres puntitos, yo le digo share. Y le digo que yo quiero conectar. Sí, y estaría conectado. Estarían y me está diciendo que está en el proceso de proyección. Ok, de conexión. Una vez esté, usted se puede mover a cualquiera de la pantalla. Y entonces el estudiante lo puede ir ascribiendo a él. Y es lo mismo. Porque cualquier cosa que yo hago, el estudiante lo va a ir. Sí. Que funciona de la misma manera. Los tracos se dan igual. Gracias.